Música ¿Cómo es la cosa? Te pones ahí Ya Y luego se pone Ok Más de 3.500 personas trabajan como lustracalzados en la ciudad Algunos todavía son niños Otros tienen más de 40 años en el oficio Los lustracalzados pueden afiliarse a una asociación Que les asigna un lugar de trabajo y protección O pueden acudir a diferentes fundaciones u ONGs Que ofrecen capacitaciones, becas y otras opciones de trabajo Como por ejemplo Los tours que ofrecen diferentes recorridos por las calles paseñas O trabajar como ambulantes Sin pagar la patente oficial de la alcaldía Que les permite tener un puesto fijo Y también recibir un apoyo gremial Al piso Muy bien ¿Qué hay que hacer? A ver Amalia Ellos han sido capacitados Ellos y ellas Han sido capacitados Para llevar adelante este emprendimiento ¿Quién los ha capacitado? ¿Cómo contamos? Bueno, nuestro proyecto institucional Para el proyecto Contamos con voluntarios Que nos vienen apoyando Prácticamente de Alemania Ellos nos hacen el apoyo En temas de capacitación Con ellos trabajamos el tema Del trato al turista O el tema del trato al visitante Prácticamente, ¿no? La gastronomía Laja Pizza Es un emprendimiento Que usa el pan de laja Con ingredientes muy nuestros Como el charque El mote El ispi El chuño Y la tunta Hemos intentado hacer Como podemos hacer Y rico nos salió ese día Y como estamos hartos Y hemos comido Bien, delicioso Y hemos hecho Ya, es, venderemos Primero hay que sacarle La tierra que tiene ¿Por dónde has caminado mamita? Por A San Francisco ¿No has caminado harto? Sí ¿Y charlas así con los clientes también? Sí, yo charlo con mis clientes Porque hay siempre Los clientes que te hablan ¿Cómo te está yendo? Todo eso Según los lustracalzados Ganan entre 30 a 70 bolivianos En un día Cuando hay mucho trabajo El uso del pasamontañas Tiene sus inicios En los años 80 Cuando se estableció Una competencia Entre los lustracalzados Y los lustrabotas silloneros Evidentemente Tiene distintas razones Por las que Uno decide usar el pasamontañas Y hay algunos lustracalzados Que deciden usarlos Y otros que no Pero actualmente También se ha convertido En una marca identitaria Del lustracalzado Como un personaje Sobre todo de aquí De La Paz Del auto Decirles que detrás De esta pasamontañas Hay personas con problemas Virtudes Defectos Con este lado Le pasas con la crema La crema es neutro Sí, neutro Ese es para todo color ¿Qué cantidad se pone? ¿Poquito? Sí, puedes poner Puedes alzar tres veces Y rodearle ya El cajón del lustra También sirvió de inspiración Para un cóctel llamado Luca Kibo El Luca Kibo Es un cóctel Que nace hace dos años Para una competencia De coctelería Acá en Bolivia Buscaban un representante nacional Y bueno Una de las reglas Era utilizar un producto De tu ciudad Utilice las naranjas Yunguinas Por supuesto La Irampu Y además Un personaje muy icónico Que es de la Paz Bueno El coctel Tiene un costo único Que está a 40 bolivianos Y de esos 40 bolivianos Cinco bolivianos Se van a A la fundación O sea Este fondo De salud Que inicialmente Va a cubrir Las necesidades De la fundación De los mismos Armados Terminamos este reportaje Para que usted También trate De ponerse En los zapatos De quienes Lustran los suyos Así que A valorar A valorar el trabajo Que realizan los lustracalzados En el país Soy Soraya Delfín Labor cumplida Sigan con la TV digital